Buenas, buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal de Julián Peslín. Bueno, como verán acá estamos para hacer unas aperturas. Ustedes lo van a ver más bien todos juntos, pero vamos a hacer varios videitos encastrados. Bueno, acá estamos para los Club Selection estos. Sinceramente, no me interesa ninguno más que el Milan. Y del Milan, el que más me interesa es Zlatan. Del resto, la verdad, si me tocan algún otro no estaría nada mal. Son muy buenos todos jugadores. Donnarumma ya lo tengo, así que la verdad que no lo necesito. Si volviera a tocar, se lo daría de comer al otro Donnarumma que tengo. Así que bueno, vamos a ir por Zlatan. Vamos a hacer el truquito de las 12.000 monedas, a ver si sigue funcionando. Ustedes ven acá como que me hubiera quedado parado en las 12.000. Es porque la parte de pagos no la grava. Bueno, ahora si volvemos. A ver. Supuestamente debería salir la mejor bola negra. Esto no funcionó con Neymar. Y con quien más. No me acuerdo. Bueno, Suso. Bueno, a ver Suso. Media 88. Quedado de juego. Dobla queamos, obviamente. Bueno. Interesante, eh. Buen pase. Buen control. Rible. Bueno. Buena actitud ofensiva, eh. Chetado debe llegar a tener una actitud ofensiva muy interesante. La velocidad bastante bien. Buen equilibrio. La resistencia. Tranquilo. Bueno. Tengo un Suso voladorada. Así que. Se viene. Chetada para. Este Suso. Cruz Selection. Tiene. Tiene. A ver. Buena regularidad. Tiene look ball. Centro con rosca. Y hace la manga. O sea que. Jugador de banco. Para sacarlo en el segundo tiempo. Estoy pensando. Tengo a Samu Castillejo. Que juega en la misma posición. También es zurdo. Así que podría ser buen suplente de Samu Castillejo. Bueno. Cuando junte más monedas. Volveremos por Zlatan. Vamos a hacer acá una apertura. Que también está Zlatan. Acá lo vemos. Sin rostro. Vamos a ver si por lo menos nos sale este. Está subido eso lo mismo. Ha destacado como vimos. Creo que le habían subido uno o dos puntitos. De cada cosa. Bueno. A ver que toca. No vamos a jugar deslibres. Será Sancho por lo menos. Wow. Brandt. Bueno. No está mal Brandt. Es un buen jugador Brandt. Un extremo rapidito. Y. De metro ochenta y cinco. No sabrá cabecera. Pero en altura la tiene. Bueno. También nos tocó otro Mata. Ahora estamos viendo que es rapidito. Tiene buen drible. En general. Algo de pase. Es jovencito. Así que. Y tiene buenas habilidades. Bueno. Mata. Ya tenemos otro Mata. Así que. Se viene chetada también con Mata. Y este Ayrton. La verdad que. Jovencito. Bueno. La realidad. Quinta chetada. Vamos a bajar por ahí. Después vemos. Bueno. Vamos. A ver. Los jugadores que. Tenemos repetido ahora. Lo que les decía. Bueno. Ahí tenemos dos Mata. Así que. Suso no aparece. Porque. Uno es el. Club Selection. Y el otro es el. La una normal. Bueno. Vamos a ver. Acá. Quiero ver. Vamos a echar. La Mata ahora. Tengo ganas de ver. Cómo queda Mata. Creo que ya lo tenía. A ver. Nivel 9. 9. De 28. Bueno. Yo siempre decía. Que el entrenador. Este. A un tercio. De los niveles del máximo. Y. Estaría. Porque está en el 9. De 28. Pero bueno. Vamos a subir un nivel más. Para estar seguro. Ya está. Ahora sí. Seguro está dentro del tercio. Este Mata se convierte en entrenador. Vamos a desbloquearlo primero. Siempre multiplica más. Es algo que. Más bien lógico. Si el entrenador. Tiene más niveles. Que el jugador. Que se va a entrenar. Bueno. Ahora vamos a ordenar. Por fecha de brillaje. Acá está Mata. Bueno. En principio. Si no multiplica. Quedaría con un nivel más. Uff. Muy bueno. Solo queda en. 1.586. Con 30.000 puntos de experiencia. Había pensado que iba. A subir más puntos de media. Bueno. Ya estamos viendo que. Pase. Hasta la actitud ofensiva. Salta con Mata. Equilibrio. Lo único que le falta es velocidad. Al pobre Mata. Un tipo grande ya. Bueno. Nivel 22. De 28. Nada mal. A 6 niveles del máximo. No sé cuánto sube de media. Mata. Pero. Yo creo que. Más de media 88. No debe llegar. Bueno. Como veo que le queda ahí. Nada más que 14 puntitos. Para subir de nivel. Vamos a subirlo. Es sin nivelito. A ver si. Pega un puntito más de media. Por lo menos. No. Bueno. Bien. Controlo de balón. Potencia de tiro. Malditud defensiva. Que. No le vamos a pedir que defienda. Bueno. Bien. A 5 niveles del máximo. Mata. Nada mal. Bueno. Vamos a seguir. Juntando GPs. Moneditas. Bueno. Juntamos un par de GPs más. Vamos a hacer dos aperturas. De estos. Worldwide. Vamos a hacer el tuquito. Las 12.000 monedas. A ver si salen bolas negras. Y vuelvo a repetir. Acá parece que me hubiera quedado. Parado. Sobre el 12.000. Pero no. Estoy adentro. De la configuración. Para ir a comprar monedas. Y no. Como es algo. Donde. Puede haber datos de tarjeta de crédito. Y demás. El PES no lo muestra. Bueno. Volvemos para atrás. Vamos a darle. A ver que pasa. A ver si aparece. Se deslatan sin rostro. Bueno. Nos vamos a España. A ver que toca en España. Bueno. La negra del Barça. Suárez. Otro Suárez más. Bueno. Otra chetada en Puerta. La de Mata fue porque. Ahora viene. Ahora viene. Estamos en. Semana de Match Day. Suárez también. Que bueno. Richard Rison que tocó. Lo estaba buscando. Tampoco era una cuestión. Que lo estuviera buscando. Con locura. Pero. Me interesaba tenerlo a mi equipo. Este pedriño. Que andaba. Bueno. Con el Corinthians. Bueno. Me voy a quedar. Este cura ahora. Después veremos. Que hacemos. Lo de Mata fue algo impulsivo. Por ahora tenemos a Suso. Y a Suárez. Para el video de chetadas. Bueno. Vamos a hacer. Nuevamente. El truquito. De las 12.000 monedas. Que. Parece que ya no surte efecto. Viene medio lento el tema. Uno quiere comprar moneda. Esto tarda. Bueno. A ver ahora que toca. Por lo menos nos tocó. Un Suárez para entrenar. Bueno. Acá si toco un de Mata. Aunque sea. No. No es morochón. Quien es este. Blap. Pinta interesante. Era un jovencito. Alto. De aria aria. Bueno. Ahí está D-Mata. El segundo. Ah. Y Suleiman no. También. Mira. Los tengo los dos. A Suleiman no. Me parece que no. No sé si lo habré usado en algún momento. O sea. No sé si lo habré usado en algún momento. Yo tengo una pinta este y lo habré. Bueno. Vamos a dejar por acá. Dismata si ya lo tengo No se si nivel 25 o algo así Bueno Dos entrenadores Vamos a ver que pasa con estos dos Bueno seguiremos juntando GPs Y moneditas Juntamos Más GPs y más moneditas Las moneditas todavía no alcanzan para nada Así que Vamos a hacer dos aperturas más De Worldwide Vamos de nuevo con el truco de las moneditas A ver si sale de una Maldita vez Bueno ojo que en la apertura anterior Salió Luis Suárez en bola negra Junto a Richarlison Narman Pero no fue la anterior Fue la anterior a esa Bueno a ver ¿A dónde fuimos? A Rusia Madre mía Este quiere ver Saint Cerro Garro ¿Quién es? Ah este Ah este Azlun 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 Bueno este es un gol interesante Y Lo tengo Yo lo tenía Así que Otro más para entrenar Es rapidito Pega un buen contacto físico Buen cabezazo Tiene cabezado Este super es interesante Jovencito Bueno todo muy Muy estándar Vamos a bloquear por ahora Después veremos Este Oliakon Jovencito También No veo Nada más Me había echado Bueno todo de Rusia Todos jugadores Que juegan a Rusia Bueno Vamos Con Otra aperturita más De estos Wild A ver si sale algo bueno De una vez Bueno No vamos a restos duros Porque el uno Iba a decir Del bio Este quiere Guateng Bueno También tenemos Un Guateng Otro más Para chetar Que grande Guateng Sai Maximil Mira Juego de hueco Rapidito Equilibrio Me falta un poco más Equilibrio Ofensivo Bueno Vamos a bloquear Y este Davis Otro jovencito De área a área Caradañillo Algo de marca Habilidades Bueno Habría que ver Porque se puede Se lo puede chetar Bueno bastante bien Bastante bien Bueno Acá tengo Un Premium Agent Vamos a ver Que sale A ver si sale algo bueno En uno de estos Me tocó Leo Messi Normal Portugal De El Benfica Rubendía ¿No? Que grande Muy bien Me encanta Rubendía Jovencito Alto Hasta tenía Algo de velocidad Si mal no recuerdo De contacto físico Vamos a bloquearlo Encima es el destructor Contacto físico Bueno Velocidad No es una gacela Pero Pensé que tenía más defensa Bueno Esa habilidad Es bastante Este Berrio ¿Quién es? Buah Esa es la habilidad Olvídate de Berrio Merculón Del Ural Malísimo Chao Merculón Bueno Bien Buen días Bueno Vamos a ver Si juntamos más GPs Acá tenemos 75.000 GPs Llegamos A las 100 moneditas Vamos a ir Primero que nada A ver si nos sale El Zlatan Sin rostro Y para cerrar Vamos a ver si sale El Zlatan Club Selection Bueno Fuimos de Italia Por un momento Me había emocionado Vecino Buah Está bien Para sumar Al Inter Para cuando llegue El momento De jugar Mageday Viene bien Igual En este Mageday Que es Mila Al Inter Sinceramente Me quedo Con El Mila Bueno Burtalger Del Schalke Bien Vistido De Lume Jovencito Y menos habilidades Y menos habilidades Pero no No interesa Burtalger Del Schalke Así que No sirve Para El Matchday Cuando esté Schalke Bueno Vamos Con Otra Más Ander A Austria Ah no Turquía Este es Arachi 21 Añito La Tía de Izquierdo Uruguayo Sin Rostro Bueno A ver Ya se lo Lo bloqueamos Porque es del Milan Justo lo que les decía Que onda este pibe Una regularidad Que me pasa El Luzón Espíritu de Lucha Interesante El jovencito Sadachi Este Me suena No sé Si no jugaba En la Ría Argentina Bueno Bien Y buscar Y lo tengo Repetido Si mal no recuerdo Después Vamos a ir A ver Bueno Otra apertura Más Y creo Que esta Va a ser La última Que hacemos Estos Worldwide Esto que Welkham Del Welkham Halum ¿Quién es Halum? Halum El anterior Centro Francés Ni idea Quién es Bueno Mirá Jetson Ya tenemos Ya tenemos Un Jetson Así que Tenemos Otra Jetson Más Si Terra Del PCB Así que Lo vamos a bloquear Perdón 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 No Feio No Este Halum No me convence Lo perdón Bastante Completito Pero Sinceramente Sinceramente Madagatero Centro Bola Dorada No necesitamos Bueno Vamos a ver Si Encontramos A este Slatan De una Maldita Vez Bueno Vamos a hacer Esto De mirarlo Un poco De mostrar Que nos interesa A ver si Así logramos Que llegue Y también Le vamos a hacer El truquito De la moneda A ver si Termina saliendo Lo mejor De la caja Bueno Vamos La verdad Es la verdad Slatan 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 A ver Slatan Otro zurdo No se las uso De nuevo No Este defensor Romagnoli Si Bueno Romagnoli Tengo Dos Romagnoli En bola normal Los estaba Juntando Por si salió Un tercero Para hacer un intercambio Sinceramente Si hubiera salido Un tercero Lo hubiera cambiado Por Slatan Pero ahora Que llegó Este destacado Esos dos Se van a transformar En comida De este Así que Ya saben Para el próximo Video de Chetadas Además de todas Las que ya estuvimos Sacando hasta ahora También se suma Romagnoli Bueno Ahora vamos a pegar Un vistazo A los jugadores Repetidos Bueno Ahí están Los Suárez Los dos Romagnoli Que le decía Que le vamos a meter A este Está Guateng Estas Moon Di Mata Sheldson Está por ahí abajo Bueno Sonye Kuro No Los Ángeles Tampoco Voskagli Y Solimay No Bueno Ya tenemos Bastante trabajo Para el próximo video Bueno Acá juntamos Un par de GP más Y como ya No hay Caja Porque estamos A jueves No hay caja De Worldwide Solamente hay caja De vergüenza Vamos a ir a buscar Al maldito Slatan Sin rostro En esta caja De representantes Estrellas De delanteros Vamos a hacer Tres aperturas Si no sale Nada interesante Por lo menos Vamos a tener Nueve entrenadores Bueno Vamos allá A ver Que toca Buah Arrancamos En Brasil Un tal Nico Nico López Delantero Uruguayo Me suena Pero la verdad No sé Quién es Buah Esta caja Me parece que son Full Entrenadores Eh Borja Iglesia Me suena No Me suena Que tiene mucho Físico Pero otra cosa Más entrenadores Este Luis Leal De Nulsor Boys Santo Tomei Príncipe Vos Nada Como decía Puros entrenadores Bueno Vamos con la segunda Vamos a hacer algo acá Que se yo Vamos Venimos 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 A ver si Por lo menos Hay una bola negra ¿No? Bueno Este Quién puede ser Bola plateada Carrillo Carrillo Mugualam Bueno Nada Todos entrenadores Todos entrenadores Estuve pensando Cuando Cuando Junté un para jefe Había pensado Voy a sacar Eslatan Lo voy a comprar Voy a comprar Los ojeadores Los ojeadores Pueden creer Les dije Estamos a jueves No hay Ojeador De 5 estrellas De Suecia Increíble Solo hay De Milan Proteger el balón Y Rabona Carísimos Proteger el balón Entre todo Vi que Anda en el menor De los 60.000 Bueno Por lo menos De Lyon Este Así que Si en algún momento Aparece Lyon Yo por lo dudo Todos los equipos grandes Me los voy guardando De los jugadores Este Uno es del equipo grande Este tampoco Así que bueno Este Entrenador A ver este Que medio jovencito De casa gole No 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 dice nada Buah Eh Les decía Bueno Buscando a Zlatan Tratando de buscarlo Por ojeadores No hubo caso Bueno gente Eso fue todo Gracias por pasarse Ya saben Suscríbanse Activen campanita Nos vemos Nos vemos En el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.